Se da la partida del gran clásico, el ensayo, versión 1997. Por el centro, Machuán en el primer lugar. Segundo, por los palos, Marino Altivo. Está a corta distancia y pasa al primer lugar, Marino Altivo. Segundo queda Machuán a un cuerpo y medio, tercero Pompeyo. Cuarta, Trencita. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Gingú. Este pasa al quinto lugar. Sexto queda Corazón Verde. Marino Altivo, cinco cuerpos. Segundo, Machuán. En los dos mil metros, tercero Pompeyo a dos. Cuarta, Trencita. A cuatro cuerpos. Quinto, Gingú. Sexto, Green Bay. Esta pasa al quinto lugar. Sexto queda Gingú. Séptimo, Corazón Verde. Octavo, por fuera, Murabi. Noveno, Riquet. Décima, Santona. Undécima, Nazarita. Duos, décimo, Sidón. Décimo, tercero, por los palos, San Forgiven. Décima, cuarta, ubicación para Prince Albert. Segundo. Última, Simona. Seis cuerpos. En los mil seiscientos metros, Marino Altivo. Cuatro cuerpos. Segundo, Machuán. Tercero, Pompeyo. A dos cuerpos. Cuarto, Green Bay. Encuervo, quinto, por los palos, Trencitas. Sexto, a Murabi. Séptimo, Riquet. Octava, ubicación para Corazón Verde. Noveno, Gingú. Décimo, se ubicó Sidón. Undécima, Nazarita. Antepenúltimo, Anforgiven. Penúltimo, Prince Albert. Segundo. Última, sigue Simona. Tres cuerpos. En los mil trescientos metros, con Marino Altivo. Cuatro cuerpos. Segundo, Machuán. El tercer lugar, se ubicó por fuera, a cabeza, Green Bay. Cuarto, queda más abierto, Riquet. Quinto, por los palos, Pompeyo. Sexta, Trencitas. Séptimo, a Murabi. Octavo, Corazón Verde. Novena, Santona. Décima, Nazarita. Undécimo, Anforgiven. Último, queda Gingú. Entrando a tierra derecha. Marino Altivo. Dos cuerpos. Segundo, Machuán. Tercero, Riquet. Cuarto, Pompeyo. Quinto, Anforgiven. Sexto, Corazón Verde. Séptima, Trencitas. Octavo, Simona. Noveno, Sidón. Décima, Nazarita. Undécimo, Gingú. En los cuatrocientos metros finales. A corta distancia, Riquet. Por fuera, por segunda línea. Pompeyo, por el tercero. Lo viene haciendo Machuán. Riquet al primer lugar. Seguro, queda Pompeyo. Tercero, Suicam. Forgiven. Cuarto, queda Machuán. Último, doscientos metros para el ensayo. Noventa y siete. Pompeyo, está en el primer lugar. Segundo, queda Riquet. A Anforgiven. Por los palos, en el tercer lugar. Cuarta, Nazarita. Por fuera, Pompeyo. Medio cuerpo. Segundo, Riquet. Tercero, Anforgiven. A cabeza. Nazarita en el cuarto lugar. Pescuoso por fuera. Pompeyo mantiene medio cuerpo. Pompeyo gana el ensayo. Noventa y siete. A Nazarita. Tercero, queda Riquet. Cuarto, Anforgiven. Quinto, Corazón Verde. Sexto, Sidón. Sétima, Simona. Octavo, Machuán. Noveno, Jinkur. El último, Amurabi. Última, Green Bay. El último, Amurabi.